Yo me las prometía muy felices de venir a nutrirme de sus reflexiones en directo, pero bueno, por culpa, entre comillas, de la amiga Susana Kesselman, le tocará trabajar un poquito. Pero bueno, he aceptado porque creo que la perspectiva global desde afuera les puede ayudar en un par de brevísimas reflexiones, porque no estoy para robar el tiempo sobre lo principal. Estas dos reflexiones tienen que ver con lo que he podido, he caído, yo creo que muy bien caído con mi esposa en estos días, tenemos una casita en Salta, en los valles calchaquís, en plena dictadura estábamos trabajando con los collitas de Abrapampa a escuelas que nadie quería ir, sabemos muy bien lo que está pasando aquí, aunque estos años han sido más de trabajo a nivel internacional. Pero creo que un par de puntos pueden ser útiles para enmarcar lo que he visto que está sucediendo estos días aquí. Es el problema, por supuesto, de los grandes medios, la información y el problema de la legitimación moral, diría yo, de alguna manera. Yo hace tiempo me quedó grabada un estudio que se hizo en España después de la dictadura sobre el famoso nodo franquista en el que salían las noticias, las noticias entre comillas, propaganda pura. Y la conclusión a la que llegaron es que lo realmente relevante no eran las mentiras que contenían, sino los silencios, lo no dicho. Entonces, esto me da una primera reflexión. ¿Cómo puede ser que haya páginas y páginas en los grandes medios que forman parte de conglomerados financieros mucho más amplios que el ámbito de Argentina sobre el presunto encubrimiento de la presidenta Cristina hacia una actividad terrorista de Irán? Y, sin embargo, nadie sepa, porque casi nadie sabrá, seguramente, incluso en un foro de intelectuales, que los liberadores de los campos de exterminio nazi, los aliados, con toda la legitimidad moral que ese nombre reviste, son los responsables últimos de las mayores masacres habidas después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de Congo y Ruanda, 9 millones de muertos. Se producen anualmente 200.000 violaciones en el Congo por culpa del Coltan, que hace posible toda la tecnología de los móviles. Bueno, aunque no quede bien, pero debo decirlo por el bien de la causa, conocemos muy bien la temática. Soy la persona que inició una querella en la Audiencia Nacional con el compañero, recayó sobre el juez Fernando Andréu, compañero del juez Garzón, y, como era tan evidente, y aportamos testigos de primer nivel, acabó en orden de captura contra 40 máximos cargos del gobierno de Ruanda. Seguramente nadie habrá oído hablar de esto. Eso sigue activo. Estamos hablando de 9 millones de muertos. En las historias que os podría contar ponen los pelos de punta realmente. Entonces, por tanto, hemos de estar muy atentos, no tanto a las mentiras que también, sino a la agenda de temáticas que marca una línea editorial. Porque esta gente, que está muy, muy por encima, bueno, tengo tres libros. El primero es África, la madre ultrajada. Y el segundo es La hora de los grandes financieros, que en realidad iba a ser la hora de los grandes financieros. Otra temática muy, muy interesante es el tema de la Reserva Federal y cómo deciden todo exactamente desde una Reserva Federal que se supone que es pública, pero en realidad están en manos de privadas de una docena de familias. Y entonces, al final sustituí el título y quedó la hora de los grandes filántropos. Porque además, y ahí viene el tema de la legitimación moral, además van de salvadores de la humanidad. Entonces, bueno, creo que es muy importante que sepamos que el último artículo que escribía pedido una serie de amigos tenía que ver con Charlie Hebdo en los días justamente en los que fue llamado el fiscal Nisman para acá. Y si hacemos un estudio comparado, nos encontramos en este tema de la legitimación moral que te hacen decir, todos somos, yo soy Charlie Hebdo y si no eres casi terrorista. Pues no, yo no soy Charlie Hebdo. Yo no falto el respeto como se ha faltado a tantísima gente. Es que si lo analizamos un poco, acabamos en lo de Bud, en unos crímenes contra la humanidad masivos en Irak que acaban diciendo que el que no está conmigo está contra mí, no hay término medio. Y aquí, en cierta manera, aunque me duela, porque vengo de la línea de la no violencia, tuve la suerte de conocer al discípulo europeo de Gandhi donde estaba mi esposa, viviendo un año con él en la comunidad blanca, y somos profundamente, hasta diría, místicos para nosotros, cualquier ser humano, es nuestro hermano. Pero yo no soy Nisman. Y entonces, si ponemos esta serie de... Bueno, en cierta manera, tengo algo que ver con Nisman, porque también salgo, por suerte o desgracia, en Wikileaks. El otro día me presentaron en la Universidad de las Islas Baleares y me presentaron muy brevemente unos compañeros, director de una televisión que eliminaron, en cuanto entró el gobierno del PP, y dijo, Joan Carrero, único candidato de las Baleares al Premio Nobel de la Paz, Joan Carrero, el único balear que sale en Wikileaks. Porque, hablando de los medios, es muy fuerte que un no violento como nosotros, que no hacemos más que poner reconciliación y amor, incluso que sea un término más místico que político, un día me encuentre en ese panfleto que tiene tantísima autoridad moral como es el país, en primera página, unos correos electrónicos míos que hablaban de una subvención de 50.000 euros para financiar una casa de acogida de niñas conmoleñas violadas en el este del Congo y me acusaban de haber financiado con esos 50.000 euros los supuestos genocidados, mucho que hablar, los supuestos terroristas genocidas putus que operan en el este del Zaire, ahora Congo. Pero los canallas de la ONU, los seis expertos que eligió Ban Ki-moon para hacer este informe, se olvidaron, entre comillas, de recoger mis correos posteriores en los que se nos denegaba esa ayuda por falta de presupuesto. O sea, que me acusaban de haber financiado con 50.000 euros que jamás recibí a la guerrilla Jutu, que está dando una serie de problemas porque está, bueno, ahora está deshecha, pero está entropeciendo el plan anglosajón y europeo para la conquista del Coltac y todo lo que hay en el Congo. Bueno, simplemente citaría casi para acabar... ¿Qué es la conquista del Coltac? El Coltac es el elemento clave de la tecnología de los móviles y de la informática. Y el 80% está en el Congo. Y han conseguido, a través de pillaje, sacar unos materiales valiosísimos a precio ridículo con unas poblaciones no solamente empobrecidas, sino que son masacradas directamente. Bien, yo para terminar, simplemente recordaría recordaría que no soy yo, sino que era Butor Butor Galí en su momento, que tampoco se le escuchó y fue depuesto. La sociedad no tiene conciencia de la gravedad de este problema hasta el punto de que el problema del Congo y de Ruanda fue el que hizo que Estados Unidos depusiera como secretario general de la ONU a Butor Butor Galí porque se atrevió a decir que el genocidio de Ruanda era responsabilidad al 100% estadounidense. Entonces, ofrezco estas pistas de reflexión para que marquéis el problema de lo que estáis viviendo aquí en Estoridad. Muchísimas gracias. Aplausos.